Tenemos un fuerte compromiso con nuestro origen, porque desde el principio nacimos con un lazo familiar. Y ese compromiso nos acompaña siempre. Hoy estamos comprometidos con la pasión, unidos frente a la adversidad. Estamos juntos, comprometidos con nuestros orígenes, comprometidos con nuestra sociedad. Y comprometidos con nuestra cultura, es que las cosas buenas no cambian, siempre mejoran. Hoy todos tenemos el deber de informar. Es que la noticia vale más y se comparte ahora más que nunca. Estamos comprometidos, y estar comprometidos es estar más unidos. El deber, comprometidos con la verdad. El deber, comprometidos con nuestra sociedad. El deber, comprometidos con nuestra sociedad. El deber, comprometidos con nuestra sociedad. Gracias.